Ya comienza POSNORMALIDAD con Miguel Winiaski. Filosofía en radio. Sesión iniciada. ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bienvenidos a la POSNORMALIDAD. Vamos a hablar hoy un poco de historia y de, digamos así, perspectivas desde la historia relativas al descubrimiento de América, porque de eso se trata en estos momentos, mañana. Y de controversias relativas al asunto. Es decir, un programa más bien filosófico-histórico, llamémoslo así. Vamos con el cuadro primero, siempre los cuadros. Frida Kahlo, por supuesto. Frida Kahlo, ¿no? La mexicana, mexicanísima, con una vida, la pareja de Diego Rivera, pero también amante de León Trotsky, una vida muy enferma durante toda su vida. Y ese rostro que es emblemático, que es icónico, florido, ¿no? Las cejas tan características de Frida Kahlo. México, el mestizaje mexicano, los colores, ese verde, y sus collares, y todo el color de Nueva España. La Nueva España, que eso también es México. Bien, aquí estamos con las controversias respecto de, controversias y visiones, dejamos el cuadro, de la conquista de América. Hay una... México, justamente, ante la asunción de Claudia Sheinbaum, la nueva presidente, se manifiesta, se ha manifestado agraviado porque el gobierno de España, insólitamente, desde el actual gobierno mexicano y desde el anterior, de Manuel Andrés López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, pidieron que España pida disculpas por la conquista de América. Curioso porque, por ejemplo, Manuel López Obrador, se llama López Obrador, son dos apellidos españoles. Retrocedieron la historia, ya lo hemos dicho, 500 años. Ahora, ¿qué fue? ¿Cómo fue la conquista? Vamos a citar algunos libros, algunos textos, que hablan de la misma, y los cronistas de India, Bernal Díaz del Castillo y otros más, o Ulrico Schmidler en el río de la Plata, la conquista de América. Empiezo por un libro de Svetan Todorov que se llama Hacia la conquista del otro. Es un texto muy interesante de Todorov, que dicho sea de paso, dicho sea de paso, y no es menor, Todorov que escribe sobre la conquista de América y muchas otras cosas, visitó la ESMA en su momento y dijo, muy interesante, pero falta la mitad de la historia. Estaba la mitad de la historia y faltaba la otra mitad. La mitad de lo que ocurrió con los movimientos guerrilleros, con los montoneros, con los asesinatos y los secuestros, esa mitad no estaba en la ESMA. Y acá se generó una gran polémica por la visita de Todorov, y su visión, que era correcta, estaba parcializada la visión del monumento. Después, o antes de eso, Todorov había escrito ese libro tan interesante hacia la conquista del otro. La pregunta de Todorov, ¿por qué no? Ustedes se imaginen, los aborígenes, viendo llegar unos grandes navíos que nunca habían visto, las carabelas, con unas personas con unas barbas, ellos no las tenían, los creían dioses, no sabían de qué se trataba. Y a la vez, los españoles que llegaban, veían gente que estaban semidesnuda, que eran diferentes. Es el otro. Son dos otros que se encuentran y que configuran un mestizaje. Fue feroz ese encuentro, fue feroz. Murieron millones de aborígenes por enfermedades, básicamente traídas por los españoles, por ejemplo, la sífilis. Fue un encuentro, sí, fue un encuentro. La pregunta de Todorov es cómo vence Hernán Cortés, que quema las naves, parte desde Cuba hacia México, cómo vence entre 500 u 800 hombres, según los historiadores, a un imperio de millones de personas, con unos ejércitos, con centenares de miles de personas, los aztecas. Ahí había muchos pueblos en México en aquel momento. ¿Y cómo los vence? ¿Y qué fue esa conquista del otro? Y hay algunos episodios muy interesantes. Por una parte, los españoles conocían algo que los aztecas no, y es que sabían simular en la batalla, es decir, conocían la mentira. Esto no va ni a favor ni en contra de los españoles, es algo que en la batalla es fundamental. Entonces los aztecas, los mensajeros de ambas partes, los aztecas, arreglaban, agendaban, para usar un término contemporáneo, encontrarse a tal hora, en tal lugar, a las 5 de la mañana, por ejemplo, para iniciar la batalla. Y Cortés se manifestaba conforme con eso, pero luego los atacaba por la espalda. No cumplía el pacto. Los aztecas ignoraban que uno podía manejarse de manera diferente a aquello que decía. Lo enunciado era lo que se hacía. Cortés, en un punto de evolución, si se quiere, desde el punto de vista bélico, sí manejaba la simulación y las artes de la guerra mejor. Por una parte, ese es un elemento. El segundo elemento es que muchos pueblos sometidos muy cruelmente por los aztecas, muy cruelmente, se pusieron del lado de los españoles. El sometimiento de los aztecas era peor que el que podía venir de los españoles. Y en tercer lugar, hay un momento en el texto de Svetlán Todorov, muy interesante, porque Moctezuma, que era el gran jefe de los aztecas, no mostraba su rostro ante sus súbditos, era un dios, tenía unas máscaras. Y Cortés lo que logra es que Moctezuma se quite los enmascaramientos y se muestre como el ser humano que era. Y ahí se derrumbó el imperio, porque no era un dios, no era un ungido por los dioses, era un ser humano. Y ahí se desacraliza la figura de quien gobierna, de Moctezuma, y Cortés, que era un ser humano muy, muy hábil, Hernán Cortés, bueno, toma el poder España. Ahora, reitero, fue feroz, sí, Hernán Díaz del Castillo y otros cronistas de Indias que vinieron con los conquistadores y tomaban nota de lo que ocurría, por ejemplo, contaban que lanzaban aborígenes a perros salvajes y que estos se los comían. Fue feroz, sí, fue feroz. Los aztecas eran magníficos y pacíficos, eran terriblemente crueles. Sacrificaban niños en sus pirámides, les arrancaban el corazón y la sangre que se caía derramándose por los escalones de las pirámides. Era una ofrenda a los dioses, era una civilización horrorosamente cruel. Los españoles tampoco eran ningunos santos, pero eso ocurrió hace 500 años y ahora México pide un desagravio que obviamente el gobierno de España no generó porque España y México son el producto de un mestizaje indudable que creó esa gran civilización hispanoamericana, que fue Nueva España y que es luego toda Latinoamérica. La conquista tuvo diversos... ¿Sabes qué? Juan, si me estás escuchando, Juan o Nico, alguno, búsqueme... Bueno, me están escuchando. La primera página del libro El hambre de Manuel Mujica Lainez. Acá Juan Díaz de Solís llega a estas playas y lo que observa es el hambre de la tierra. Juan, ¿me escuchás? Búscame, por favor, la primera página del cuento El hambre de Manuel Mujica Lainez. El hambre. El hambre de Manuel Mujica Lainez. ¿Estamos? ¿Escuchaste? Ok. La primera página. Bueno, ahí es interesante porque en ese cuento magnífico, insuperable desde el punto de vista literario, Mujica Lainez, que es un poema, es un relato pero tiene la profundidad de un poema, por las palabras, por todo lo que ocurre, ahí lo que se ve es otra circunstancia en la conquista que es no una civilización avanzada, si se quiere, en términos arquitectónicos y religiosos, sino, bueno, los habitantes de estas tierras del río de la Plata, un poco más, bueno, cercanos a la naturaleza y distantes de toda forma civilizatoria, por cruel que sea, pero distantes de la misma, finalmente Solís fue devorado. Ahora, la conquista española es una gesta, si se quiere, increíble, ¿no? Por ejemplo, Hernando Díaz de Magallanes, da la vuelta al mundo, a ver. El hambre, Manuel Mujica Lainez, la primer página, o lo que tengan. Magallanes, que mueren en el viaje, y Sebastián Caboto, dieron la vuelta al mundo, ¿ustedes saben lo que es dar la vuelta al mundo en esos barcos? ¿En esos barcos? Pizarro y Almagro conquistan el Perú, el Perú, a los incas, ¿y iban a la búsqueda de qué? Iban a la búsqueda del oro, sí, sí, iban a la búsqueda del oro, ¿no? El dorado, los mitos de la conquista de América. Pero allí se produjo eso que denominamos mestizaje. En México hay una figura muy controvertida, para los mexicanos y muy interesante, que es la Malinche. La Malinche era la traductora de Hernán Cortés. Aprendió el español, aprendió y naturalmente conocía las lenguas locales. Para muchos mexicanos la Malinche o el Malinchismo es símbolo de traición y para otros es el símbolo justamente de ese mestizaje que se produjo, ¿no es cierto? De tal forma que lo que se fue constituyendo fue una civilización, una nueva civilización iberoamericana, hispanoamericana mixta. La conquista del Brasil es también muy interesante por los portugueses, por supuesto, por Vasco da Gama. Yo visité las minas de Ouro Preto. A ver si logro explicarme con esto que les quiero comentar. Los afro-brasileños, los aborígenes brasileños, eran obligados, esclavizados, fue muy cruel también, a quitar el oro que estaba en las minas de Ouro Preto, que es el actual estado de Belo Horizonte. Entonces, en la zona de Belo Horizonte, ¿no? Las minas de Ouro Preto es un lugar maravilloso, un pueblo maravilloso, maravilloso, pequeño, con iglesias de la época, etc. Ahora, en las minas de Ouro Preto, ocurría lo siguiente. Los esclavos se comían parte del oro y después que se lo comían, les pido disculpas, pero lo defecaban, lo limpiaban y se lo daban a los curas que los sometían y los custodiaban a modo de soborno para ganar su liberación. Es decir, ese oro que era esa mierda era la moneda de cambio de la liberación a través del soborno. El costo de la liberación, ¿no? Porque fue feroz. Pero acá tampoco, como digo, había ningún paraíso. El gran personaje, por supuesto, de todas maneras, fue Cristóbal Colón, que fue un personaje inmenso. Cristóbal Colón es quizá el mejor navegante de todos los tiempos y eso que tiene competencia. En una oportunidad, Colón, que insistía en que la tierra era redonda. Ustedes imagínense, ¿no? En 1492. Tuvo un naufragio antes de todo esto, de llegar a América, frente a las costas de Portugal, pero lejos. Frente, pero lejos. Se destrozaron las carabelas. Y Colón, amarrado a los troncos que andaban por ahí, conociendo las corrientes marítimas, logra él y algunos de los sobrevivientes llegar a las costas de Portugal, porque conocía como nadie las corrientes marítimas. Por supuesto, como se sabe, era genovés. Persuade a los reyes católicos, a Fernando e Isabel la Católica, de arribar a estas tierras. No a estas tierras, perdón. De que le subvencionen un viaje circunvalando la tierra para llegar a las Indias orientales. Colón cree, ya se sabe esto, que llega a las Indias, pero llega a América. Entiendo que llega a lo que hoy son las Bahamas. Y va viendo una magnificencia de la naturaleza que no había visto nunca en Europa. Y en un momento, en uno de sus diarios, los diarios de Colón son una cosa maravillosa, por belleza, por el estupor de Colón, por todo lo que veía, por los indios a los que veía. Bueno, como personas completamente diferentes, por el intercambio que tuvo. Ahí estaban los taínos, creo, en Centroamérica. Algunos no eran nada pacíficos, otros más o menos sí. Colón da cuenta de ello en sus diarios y en un momento dice, llegué al paraíso. Esto es el paraíso, porque era tal la belleza natural, tan exuberante todo, que él sintió que llegaba al paraíso. Bueno, después de los viajes diversos de Colón a América, en el último lo llevan esposado, mañatado, encadenado, en un subsuelo de una carabela, y Colón muere encarcelado en España. Ahora, ¿qué España llega? ¿Qué España llega a estas tierras? Porque eso es, eso explica mucho de lo que vino después, incluso de lo que sigue hasta hoy en estas tierras. Llega una España oscurantista, llega una España contrarreformista. Había acontecido, estaba aconteciendo la sucesión, después en el siglo XVI, sobre todo, siglo XVII, la sucesión, la secesión, mejor dicho, de los luteranos y los calvinistas, la reforma protestante, y España resiste con una contrarreforma y se vuelve más católica, dogmática e inquisitorial, y también corrupta, en aquel momento. Y llegan aquí los conquistadores, los adelantados, cometen mil tropelías, también conquistan, también construyen y constituyen ese mestizaje, y ellos, se genera una burocracia con el tiempo, en el paso del tiempo, sirviendo a la metrópoli de Madrid, pero que se corrompe, es la España contrarreformista, inquisitorial, es decir, ultratradicionalista, perseguidor de toda disidencia, de los herejes, y corrompida. El gran libro Sama, de Antonio Di Benedetti, que recomiendo tanto leer, en todos mis libros recomiendo leer Sama, no sé, o en todo caso ver la película de Lucrecia Martel, que también es una belleza, Sama, con zeta, muestra justamente un corregidor, que solamente espera, espera y espera lo que no llega, que es el reconocimiento de Madrid, y los corregidores, eran como los auditores de la corona, pero qué pasaba con los corregidores, se quedaban ellos con la plata, estaban corrompidos, y ahí comienza la historia de la corrupción en Iberoamérica, en Latinoamérica, los corregidores con la metrópoli controladora, lejos, a distancia, y ellos manejaban la plata, y se quedaban con los recaudados, y con los tributos de los virreinatos, y también con un dogma eclesiástico, inquisitorial, muy muy duro, muy opresivo, creando misiones, las misiones jesuíticas, que fueron, también es un tema ambiguo, a misiones jesuíticas, hay un libro de Leopoldo Lugones, que se llama El Imperio Jesuítico, que vale la pena leer, está olvidado el libro, por supuesto, lo escribió a principios del siglo XX, Leopoldo Lugones, ese texto da cuenta de cómo funcionaban, entre otros textos, las misiones jesuíticas, pensemos que Bergoglio viene de ahí, de esa tradición, literalmente de ahí, que ocupaban del litoral argentino, el litoral norte argentino, buena parte del Paraguay, llegaban hasta Bolivia, tenían un territorio inmenso, las misiones jesuíticas, no son sólo la ruina de San Diego, de Ignacio, que se pueden visitar ahora, y allí se les daba trabajo a los aborígenes, e incluso a Habitat, debían trabajar, pero el precio del trabajo que se les daba, era la conversión al catolicismo, es decir, era una tarea de evangelización, por eso se afirma que la conquista de América, fue una conquista de la cruz y la espada, la espada de los conquistadores y la cruz de la iglesia, y era una cruz que muchas veces era una cruz, porque después los aborígenes eran esclavizados, en muchos casos, en las misiones eran los jesuitas, era menos cruento el asunto, simplemente se los obligaba a la conversión, a la evangelización, se formó entonces una religiosidad sincrética, porque los aborígenes mantenían sus creencias, pero fueron evangelizando, fíjense el nombre de las ciudades del norte argentino, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, que es la primera de las ciudades, ahora tiene rango arzobispal, fundada por la iglesia, finalmente, y todo, Rosario, Santa Fe, Santa María de los Buenos Aires, en la iglesia, en la cruz y la espada, y lo mismo todo lo demás, Bolivia queda ahí en las estribaciones del Imperio Incaico, que es una tierra desértica, semidesértica en aquel momento, pero con una religiosidad sincrética, que puede verse hasta estos momentos, donde se cruzan ritos católicos, con ritos aborígenes diversos, las fiestas bolivianas son muy coloridas, y notables, y notablemente ricas, justamente por las danzas, y a veces bastante opresivas, en muchas no pueden actuar las mujeres, y en el Perú, una civilización, que también toma la magnificencia del Imperio Incaico, con la del Imperio Español, el Virreinato del Perú, tiene una potencia mayor a la del Río La Plata, en su momento, la arquitectura en Lima, se puede ver hasta el día de hoy, construcciones hispánicas hermosas, hermosísimas, y el Virreinato del Río La Plata, Chile fue un caso distinto, fue una capitanía general, es decir, fue más bien militar, militar el dominio hispánico sobre Chile, y por eso en Chile, la visión sobre las Fuerzas Armadas, es distinta a la de otros países, ellos sienten más bien un respeto, por eso es un mundo trasandino diferente al nuestro. La inserción, entonces, del sistema burocrático hispánico, contrarreformista, en buena medida oscurantista y dogmático, de España, produce un sistema, una traslación a la americana del modelo feudal, porque finalmente son señores feudales, los indios son explotados en el norte, en el Arto Perú, a través de esas configuraciones, llamémosle laborales, pero más bien esclavistas, la mita, la encomienda y el llanaconazgo, ¿se acuerdan? Son formas de explotación indígena, esclavistas, trabajar la tierra o las minas, para servir a un señor, ese señor es el origen, la semilla del señor feudal, es decir que un viaje a la semilla de Hispanoamérica, de Iberoamérica, de estas tierras, es un viaje a la semilla del caciquismo indiano, que no era pacífico en la mayor parte de los casos, que era bastante cruel, que era bastante opresivo de otros, que era brillante, como lo de los mayas, con algunos adelantos en el campo astronómico, por ejemplo, y arquitectural también, pero con una situación de valoración de la vida muy diferente a la que se tuvo mucho tiempo después, como digo, eran sacrificados los niños, era una civilización cruel, el contrarreformismo y el oscurantismo, la inquisición española que llega acá y castiga, que es una civilización castigadora, y también la cultura española, la cultura, la literatura, acá venían los conquistadores, había libros en las carabelas, el Quijote fue llegando acá y fue poblando bibliotecas, y después esas bibliotecas sí que no existían antes de la conquista, la biblioteca del canónico Terrazas en el Alto Perú, en Potosí, donde estudia Mariano Moreno, entre muchos otros, una biblioteca, y ahí se van conociendo con el correr de los siglos pensadores que no eran solamente los españoles conocidos, por ejemplo, llegó en algún momento en el siglo XVIII, Rousseau, por ejemplo, los pensadores de la Revolución Francesa, o neomercantilistas italianos, es decir, economistas de diversa lalla, y se fue conformando un espíritu que buscaba una liberación finalmente del monopolio español, una apertura hacia el libre comercio, por eso las gestas de las revoluciones hispanoamericanas son más bien liberales, esto es algo que yo no sé si se trabaja mucho, son más bien liberales, Mariano Moreno era más bien un anglófilo, que en aquel sentido era ser revolucionario, era alguien que representó a los intereses, hacemos una traslación en los siglos, de los ingleses, escribió la representación de los hacendados, encargado por un señor Alex McKinnon, que era el abogado de los ingleses en el Río de la Plata, y los hacendados eran los productores, minifundistas o latifundistas de la provincia de Buenos Aires, eso lo escribe Mariano Moreno, que no lucha contra los ingleses en las invasiones inglesas, lleva la estancia de un amigo, tenía edad para luchar, Belgrano estudia en la Universidad de Salamanca, donde había unos movimientos liberales, ya en aquel momento, Belgrano viene como abogado de allí, pero con sapiencia económica también, y trata de imponer ese credo liberal heterodoxo, porque ninguno rompe con la iglesia católica, hubiera sido irreal, o con un factor de poder tan grande, pero sí con una visión, bueno, revolucionaria para aquel tiempo, romper con el monopolio español, capitalizando, como todo el mundo sabe, que Francia había invadido España, ya estamos en el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, y el rey Fernando VII no estaba gobernando España, y aprovechando ese vacío surgen los aires de las diversas revoluciones en el cono sur, la primera junta aquí, pero hubo un movimiento libertario un año antes en Bolivia, en 1809, curiosamente el 25 de mayo de 1809, y otros, y Bolívar desde Venezuela, y se produce una apertura de los mercados, eso está en el origen de esta Iberoamérica, un aperturismo, un libre comercio, bajo el auspicio y la propuesta comercial del imperio inglés, que también era un imperio siempre en guerra con España, y los portugueses por su lado, los portugueses son menos, son más anglófilos que los españoles, mucho más, los portugueses, y el gran imperio del Brasil, porque fue un imperio Brasil, al punto de que cuando avanza Napoleón, los emperadores de Portugal, se vienen a vivir al Brasil, y se configura la corona misma aquí mismo, allí mismo, en el Brasil, y ese imperio dura más tiempo, y en Brasil los procesos son diferentes, es otro mundo, ustedes saben que es más cerca ir desde el punto más extremo de Brasil en el Atlántico hasta África, mucho más cerca que cruzar Brasil de lado a lado, Brasil está más cerca de África que en sus propios extremos, es un inmenso de toda inmensidad Brasil, es un gran imperio el imperio portugués, y Brasil tiene la superficie solito Brasil de casi todos los países sudamericanos que lo rodean, por eso no se puede de ninguna manera subestimar a Brasil, ni por magnitud demográfica, yo creo que viven 220 millones de personas, ni por extensión geográfica, ni por peso geopolítico, gobierne quien lo gobierne, gobierne quien lo gobierne, Brasil tiene peso propio, peso gravitación geopolítica desde siempre, sin haber cometido el error argentino, no haber sido, Argentina fue neutral en la segunda guerra, Brasil no, Brasil estuvo del lado de los aliados desde siempre, y eso es un punto muy interesante, más allá de que ahora esté Lula, en fin, y gestione como gestione, más allá de eso Brasil tiene una historia diferente a la del resto de Iberoamérica, en un punto también parecida por lo que les comentaba de la opresión, del esclavismo, de Ouro Preto y de tantos otros sitios, qué lugar Brasil, qué civilización, Brasil no es sólo carnaval y fuchibol, Brasil es, es cultura, es poesía, es arte, es música, por supuesto, es el Certao, en el noroeste, son esas planicies, casi desérticas, con una literatura, muy diferente, que no es una literatura del trópico, que es otra, otra historia, no, que es absolutamente diverso, curiosamente acá conocemos poco de Brasil, conocemos el litoral, nosotros vamos a la playa, pues la Amazonía, es todo eso, quiero decir, Iberoamérica es un continente diverso, Brasil y el resto, la habla portuguesa y la habla castellana, parten esa, muestran, exhiben esa diversidad, y después tenemos la diversidad iberoamericana en general, en general también en conflicto, en conflictos internos, la lectura esta muchas veces demagógica de la patria grande, no se ha dado en los hechos, Chile tuvo una guerra con Bolivia, por la salida del mar profunda, Chile y Perú mantienen distancias bélicas, o tensiones diversas, exactamente hasta el día de hoy, y Perú y Ecuador entablaron una guerra, el asunto ese de la patria grande es una consigna en general, etcétera, bueno, los portugueses ocuparon un vector que iba a esta colonia en Uruguay, se pueden ver los restos hasta hoy, la historia, la historia dinámica, y una cuestión que proviene de la conquista, creo yo, que es el líder esperpéntico latinoamericano, el líder esperpéntico latinoamericano, es el caudillo, el esperpento, Nicolás Maduro, pero eso existe desde el comienzo de la historia latinoamericana, fue justamente un escritor español, Ramón del Valle Inclán, quien escribe el Tirano Banderas, el Tirano Banderas es la primera obra que habla de una tiranía, en un país imaginario, pero claramente latinoamericano, y esa tiranía se refleja en toda la literatura latinoamericana, el coronel no tiene que él la escriba, o yo el supremo de Augusto García Márquez, que es yo el supremo, sobre Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador paraguayo que quería dictar la historia, el supremo, o toda la literatura de Alejo Carpentier, o Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, el señor presidente es la historia de una tiranía latinoamericana, o Mario Vargas Llosa, la fiesta del chivo sobre Rafael León y Estrujillo, un dictador atroz de la República Dominicana, atroz, Rafael León y Estrujillo, curiosamente amigo de Perón, no curiosamente, Estruesner en Paraguay, estuvo como 40 años como dictador del Paraguay, los dictadores en Bolivia se han sucedido de a decenas, ahora hay una democracia muy híbrida, muy controversial, e incluso con conflictos armados muy frecuentemente, ahora mismo hay una, bueno, en la Argentina ya sabemos, no logra Iberoamérica en general, periodos de extensa estabilidad política, y hay zonas donde la democracia no ha llegado, formosa, no ha llegado la democracia, es muy curioso, y no es tan curioso a vida cuenta de esos orígenes, yo lo que les propongo acá, es un libro, el viaje a la semilla, el viaje a la semilla es el origen de la conquista iberoamericana, la España inquisitorial, dogmática, conquistadora, que se asocia con el caciquismo indiano, opresor, opresivo, cruel, y desde esa sociedad lo que brota es, un modelo que es este que estamos viviendo en general, estoy generalizando aquí, donde la corrupción está muy presente, donde el caudillismo es perpéntico, también está muy presente, Venezuela, Nicaragua, Cuba, son esperpentos, pero gobiernan y con mano dura, cruel y sangrienta, y en donde el desarrollo es completamente desigual, hay desarrollo con desigualdad, el desarrollo con desigualdad no es exactamente desarrollo, y todo eso tiene un origen, diferente como se afirma a la conquista de los Estados Unidos, tuvo otras características, porque como se sabe desde Max Weber a la fecha, y muchos otros estudiosos de ese asunto, en el norte de América, los ingleses establecieron un modelo de conquista diferente, y más tarde los colonos, más protestantes que católicos, no consideraban que el dinero era algo diabólico, sino que ganarlo era obtener una gracia divina, y por lo tanto trabajaban, también hubo una confrontación muy fuerte, como sabemos, por todas las versiones culturales de la conquista, con los aborígenes, etcétera, pero al fin y al cabo se integraron de otro modo allí, también en el Canadá ocurrió lo mismo, es decir, en el norte de América, el Canadá también tiene la mitad de francesa, es anglo-francés el Canadá en sus orígenes, es otro mundo, un país maravilloso, strong and free, de una gran bandera cuando uno ingresa libre, fuerte y libre, y lo es, lo es, y los Estados Unidos con toda su potencia, su creatividad, sus contradicciones, y los diversos dilemas que allí existen, ¿no es cierto? De tal forma que, ir al 12 de octubre de 1492, es de alguna manera entender la semilla del presente, del 12 de octubre del 2024, si queremos entender que ocurre ahora, hay una mirada retrospectiva a lo largo de la historia, la historia como maestra de la vida, así denominan los grandes historias, de la vida política, de la vida pública, de la vida en general, la historia como algo que explica, no del todo, pero que en buena medida explica el presente, es decir, el presente es un palimpsesto, el palimpsesto es una figura política, que determina que detrás, de lo que, se ve a primera vista, cuando uno rasga una pintura, hay otra pintura detrás, y luego hay otra pintura detrás, y luego hay otra, si uno rasga el palimpsesto de la historia iberoamericana, llega hasta el 12 de octubre de 1492, y ve hoy rastros de aquel momento, de la maravilla de Colón, pero también del encarcelamiento final de Colón, de la sorpresa de los aborígenes, pero también de la crueldad de los aborígenes, que tenían consigo mismos, muchachos, cuando tengan la página esta del hambre, por favor, así voy a ir leyendo, lo que estuvo, dale, ok, lo que estuvo antes está ahora, esta es la tesis, lo que estuvo antes está ahora, y antes estuvo, el hambre y la pobreza también, en amplios sectores latinoamericanos, en amplios sectores latinoamericanos, y en la Argentina, en estas tierras, en estas pampas desérticas, en la Patagonia, en estos desiertos, también, naturalmente, naturalmente, entonces, quiero leerles algo, que es muy importante, a modo de poema en el día de hoy, a modo de poema, pero lo quiero comentar con ustedes, Manuel Mujica Laine fue un gran escritor argentino, gran escritor, es el autor de tantísimas cosas, y en Misteriosa Buenos Aires, comienza Misteriosa Buenos Aires, con un cuento insuperable, voy leyendo algunos fragmentos, que muestran cómo era aquello, fíjense, voy leyendo, y comentando con ustedes, para entender, hoy, hay que entender aquello, y dice, Manuel Mujica Laine, en un cuento singularmente, llamado, El hambre, alrededor de la empalizada desigual, que corona la meseta, frente al río, las hogueras de los indios, chisporrotean día y noche, en la negrura sin estrellas, meten más miedo todavía, los españoles apostados cautelosamente, entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras, destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes, y sigue, uno intenta escribir, ahora, escribir como Mujica Laine, los españoles apostados cautelosamente, entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras, destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes, y sigue, de tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las cazucas de barro y paja, trae con él los salaridos, y los cantos de guerra, la guerra de la conquista, los indios, los españoles, y enseguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias, cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo, en las treguas, los gemidos del adelantado, don Pedro de Mendoza, que no abandona el lecho, tenía sífilis, Pedro de Mendoza, añade en pavor a los conquistadores, hubieran querido sacarle de allí, hubieran querido arrastrarle en su silla de manos, blandiendo la espada como un demente, hasta los navíos que cabecían, más allá de la playa de Toscas, desplegar las velas y escapar de esta tierra maldita, escapar de esta tierra maldita, pero no lo permite el cerco de los indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores, ni los lamentos de Mendoza, ahí está el angustiado implorar, de los que roe el hambre, el hambre en los orígenes de nuestra historia, y cuya queja crece a modo de una marea, debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuses, del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. El comienzo del hambre, después voy a leer el final, porque es el hambre, el hambre fundacional, ¿no? Don Pedro se niega a ver sus ojos hinchados y sus labios como higos secos, pero en el interior de su choza, miserable y rica, le acosa al fantasma de esas caras sin torsos que reptan sobre el lujo burlón de los muebles traídos de Guadix, se agrieren al gran tapiz con los emblemas de la Orden de Santiago, aparecen en las mesas cerca del Erasmo y el Virgilio inútiles, ahora explico, entre la revuelta vajilla que limpia de viandas muestra en su tersura el Ave María, heráldico del fundador, como escribe, una choza pobre pero rica con estandartes de la vieja Europa traídos desde Francia, el escudo heráldico de los Mendoza que caía de sífilis, Don Pedro de Mendoza, en Santa María de los Buenos Aires, Santa María de los Buenos Aires, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, de Santa María de los Buenos Aires, y el hambre, el hambre aquí y allá, y las flechas de los indios, y en el hambre la impotencia de los conquistadores, y Don Pedro de Mendoza que se moría. Había un ballestero, la ballesta, que se llamaba Baitos, y después voy a leer la historia de él, y Baitos estaba muerto de hambre, muerto de hambre, pero muerto de hambre, es decir, desesperadamente hambriento, el hambre, quienes no han vivido el hambre, lo ignoran, es la desesperación de las desesperaciones, y ese es el viaje a la semilla de la fundación de Buenos Aires, de Santa María de los Buenos Aires, el hambre le nubla el cerebro, y le hace desvariar, el hambre, el hambre, clavar los dientes en un trozo de carne, pero no la hay, no lo hay, el viento esparce el hedor de los ahorcados, Baitos abre los ojos, y se pasa la lengua sobre los labios deformes, los ahorcados, empecemos en los ahorcados, hago un comentario y sigue, imaginen el paisaje, la conquista, don Pedro de Mendoza, atormentado por las sífiles, muriéndose, en esa choza muy pobre, pero rica, con todos los estandartes, y los cuadros, y los escudos, heráldicos de la nobleza, que no servían para nada, las flechas de los indios, los fuegos chisporroteandos, el fulgor destrenzado, destrenzado, las luces destrenzadas, abiertas, como en distintos rayos, la oscuridad de la noche, el barro, el barro de Buenos Aires, de Santa María, de los Buenos Aires, ese río, que ya era marrón, y cómo salir de esta tierra, y cómo salir del hambre, y el hambre, el hambre que desespera, a los, a los conquistadores, y que los desespera, realmente que los desespera, y Baitos, el ballestero, que no da más de hambre, y los ahorcados, los ahorcados, son los propios traidores, que las huestes de Pedro de Mendoza, por una razón o por otra, ejecutaban, la crueldad de ese viaje a la semilla, en las costas de Buenos Aires, el hambre que hace desvariar al ballestero Baitos, que lo hace buscar cualquier cosa, y piensa en los ahorcados, piensen ustedes en este cuento, en los ahorcados, este cuento va a ser las veces del poema, en el día de hoy, el hambre y el odio, nublan la mente del bachestero, y de pronto, ve un ahorcado, y lo mira con los labios hinchados por el hambre, entre varios ahorcados ve uno, ve uno, y se lanza sobre él, el hambre, el canibalismo, el canibalismo, como una bestia cae, con un sordo grunido, estremecida de convulsiones, cae encima del cuerpo del ahorcado, y siente la caricia de la piel del muerto, dos o tres veces arranca el cuchillo, en su delirio no sabe si ya ha muerto algo, quién es el muerto, hasta que cesa todo ese ahorcado, mata a un ahorcado que todavía se bamboleaba, lo termina de asesinar, lo cercena con la faca, e hinca en él los dientes que agusa el hambre, se come un ahorcado, no piensa en el horror de lo que está haciendo, sino en morder, en saciarse, las brasas le muestra más allá, mucho más allá, tumbado junto al empalizado, los dientes de baitos, tropiezan con el anillo de su madre, como el anillo de su madre, va comiéndose a un arcado, que él mismo termina de liquidar, y tropiezan sus dientes con el anillo de su propia madre, el anillo con una labrada cruz, y ve el rostro torcido de su hermano, entre esas pieles que Francisco quitó, el ballestero baitos se había devorado a su hermano, se había devorado a su hermano, el hambre que nos hace devorar entre hermanos, el canibalismo entre hermanos, el fratricidio, se comió al hermano, el ballestero baitos lanza un grito inhumano, como un borracho se encarama en la estacada de troncos de sauce y seigo, y se echa a correr barranca abajo, hacia las oberas de los indios, los ojos se le salen de las órbitas, como si la mano trunca de su hermano, le fuera apretando la garganta más y más. Es el hambre, es el cuento, el primero y el extraordinario cuento de Manuel Mujica Lainez en Misteriosa Buenos Aires, el hambre, don Pedro de Mendoza y sus quejidos, las sífilis, el horror, la soledad, el fin del mundo, Buenos Aires, Santa María de los Buenos Aires, hundiéndose en el barro, los ahorcados bamboleándose en la noche, uno de un ballestero, un guerrero, uno que manejaba la ballesta, desesperado, con el hambre, decide terminar de liquidar a un cuerpo bamboleante, lo muerde, y se encuentra con el anillo de su propia madre, porque era el anillo que su madre había dado a él y a su hermano, y advierte que se había devorado a su hermano, y eso es la fundación de Buenos Aires, devorándose entre hermanos el canibalismo, la locura, la desesperación, el hambre, hemos salido de eso, en parte sí, pero hay una, naturalmente, en parte sí, pero hay una semilla ahí, hay una semilla en ese hambre, en ese hambre fundacional, no debemos olvidar que el hambre no ha desaparecido, de estas tierras, no lo debemos olvidar, la conquista de América es hacia la conquista del otro, los unos y los otros conjugados, de pronto en un mismo dolor, en una misma desesperación, y a la vez construyendo una nueva civilización, una nueva civilización que es esta, que tiene por delante todo, todo por delante, el problema es que, no confundir lo que está por delante con el pasado, porque si retrocedemos permanentemente al pasado, no salimos del mismo, ahora bien, si no retrocedemos al pasado, si no volvemos a revisar la historia, no entendemos por qué nos sucede todo lo que nos sucede, y lo que nos sucede proviene de una larga historia, que es fantástica, que es tremenda, que es desesperante, que es la historia, una historia de crueldad, una historia en donde los perros salvajes se comían a los seres humanos, donde las enfermedades diezmaron por millones, y en donde también se construyó un nuevo mundo, porque fue un nuevo mundo producto de ese encuentro entre los unos y los otros, el encuentro entre los unos y los otros, y eso es lo que se conmemora, yo no sé si es lo que se celebra en este día, que será mañana, de recordación de la inmensa gesta de Cristóbal Colón, que avanzó sobre los mares con su gran sapiencia marítima, y avanzó y avanzó tres meses también de hambre, de desesperación sin ver la tierra, e insistió en esa perseverancia genial a la vez de Cristóbal Colón, que era genovés, pero que cruza el océano con los dineros de los reyes católicos, y que trae aquí una civilización diferente, no caracterizada por su crueldad, pero sí por un poderío mayor, por múltiples razones, desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista de la estrategia, para la guerra, con un Hernán Cortés que era tan sagaz como brillante y valiente, o don Pedro de Mendoza era adelantado, o Almagro y Pizarro en el Perú, y los mayas en Centroamérica, y toda esa conjunción, toda esa conjunción, toda esa conjunción que se fue enriqueciendo con nuevas oleadas migratorias, y todos ellos somos nosotros, todos nosotros. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Guadalupes. Lunes a viernes de 15 a 17. Guadalupe Vázquez en Neura. Lunes a viernes de 15 a 17.